para no perder la bonita costumbre hoy no fue la excepcion nos pusieron una chula no somos lo unico y yo estrenamos el informe y el patrocinador ya vino yo le pego un triplete y no digo nada un saludo para Jenny y para Josely nada si no me equivoco son unas tiktokers muy famosas por ahí que nos van a estar acompañando para meterle a que no escuche el video ay que no lo van a ver chichavacas del madrosa ya casi llegamos a los mil seguidores nos faltan 950 los matan 940 por ahí mas o menos por ahí mas o menos vamos a arribar tu suspensorio la romana jajaja 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 a si el Dio es hijo de la rechillada no me prohibi de ir a trabajar no me prohibi de trabajar yo no voy a trabajar no pues y bateate jajaja jajaja bien hecho Eric y aquí nada mas pasamos por arriba del mamiate como a las 6 de la mañana mira voy a trabajar y ya hasta ahi pifea hasta ahi pifea No, 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 gente, bueno, chineamos otra vez, pero aquí estamos estrenando, pielesita, ¿eh, hermano? ¿Y aparte? ¿Para, para tu mierda, a ver? ¿Tú, tú, 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 mero? Aquí, Eric, modelándonos la playera de casa. Espalda, espalda. Nalgichi, nalgichi. Está bien bueno, pero bueno, un saludo para toda la familia que nos ve, la familia ahí. Úselo para los seguidores que tenemos en Hong Kong. Aunque no lo pierda. Ah, sí, aunque no lo pierda. Sí, siempre dije ese, ¿eh? Sí, pues un mil perro. Mi ha, mi ha. ¿Cómo te llamas? Pero, güey, 36 años, siempre me quedaba grande. De hecho, traemos uno de allá de Hong Kong. La mía, Abraham Chong. Abraham Chong. De China. Ah, de China. I'm Chinese. ¿Está pedido Chinese food? ¿El China Chong? Ya los vendí, los cambié por cerveza. No, mames, ¿me aceptaste? Es que es un compa, se los iba a regalar. Ahí tengo uno también. Mi compa, el Chino Chong. ¿Chino Chong? Hey, what's up, man? Chichito, vale, verga. No, mames. ¿Te los voy a comprar, puño? Pero también en México, el culichi. ¿Chino o culichi? Yo, chino, chino mayo. Chino mayo. ¿Qué la vida? Estampada, no, mames. Es el chino mayo. Por mayo. Hierro, mira nomás. Grabale el tatuajito ahí, mira. Ah, esto lo vamos a grabar. ¿Quién es? Grababa, güey. Mira. ¡Mamá, sí! Estamos con mi compa, Damián. Ganalila. No, 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 no. Eh, por favor, guarden el respeto. No, 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 no. Damián se pierde un té. ¿Y Damián? Sí, si el tatuaje. ¡Tonto de la chida! ¡Ah, pero, güey! Nos lo está incomodando ahí. El tatuaje, güey, mira. Mira, güey. El tatuaje de cuando te echas, este, te pegas la calcomanía y le echas agüita, güey. ¿De la sabrita? ¿Se te está viendo tu pipí? ¿Por qué la verga, pues? ¿Por qué yo quiero? Dile, pues, para que valga verga. Un momentito, nomás. Dos minutos. ¿Me puedo? Dos minutos y ya. Uno. Está bien. Acá me lo que pasó ahí. Bueno, aquí estamos con Damián Álvarez y Damián, lo prometidas deuda. Y va a estar ya en nuestros corazones y en nuestra mente, tu papá, Peggy, que estaría, pues, contento, que estaría aquí con el regreso de la tribu. Y aquí está. Eh, güey. Este número tres. Y roliza el número que usaba el prego. No, no, güey. En la que pone pausa, por favor. Ah, sí. A veces se la chingó siempre. Bueno, perdón, gente, pero esos hijos de la re chingada no dejan hablar. A ver, Rélica, por favor. Ya, 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 con toda la entrevista. Es un país libre. No estamos haciendo la entrevista, loco, pero... Es que ya lo incomodaste, güey, la piel toda rizada, la cámara, güey, no, májame, güey. Pobrecito, ya, suéltamela, a ver, ya, güey, no, májame, güey. Como comentábamos, el número tres. Ya viene el checo, ya está en el majito. ¿Qué se puede decir? El último partido. Buen vergazo, ¿viste? Sí, güey. Conmemoración de señor Alfredo Álvarez. ¿Qué onda, Raza? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues aquí con... Hola, ¿qué tal? También Álvarez. Hola, tú, yo te lo hago, güey, güey. ¡Oh, qué la chingada! Neta, gente, pues... ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos? O sea, empieza uno a trabajar, a sacar dinero. Y acá, no, no dejan, güey. ¡Oígame, no, oígame! ¡Oígame, na! ¡Aquí, mire! Aquí estamos, gente, mire. ¿Y dónde estás? El número tres. El número tres retirado ya de la tribu. ¿Qué piensas que eres? En conmemoración a Alfredo Álvarez, a tu papá. A tu papá. Él va a estar siempre, él era tribu, siempre lo dijo. Y aquí está el regalo para él, para ti, que estás aquí en vida y que nos acompañas y que sigues sus pasos y que estás en este club. Y pues, muchas gracias, también. Aquí estamos, no sé. Si tengas algunas colabras que seguir, pues, muchas gracias a todos por estar aquí y por hacer este gran detalle que significa mucho para mí. No, 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 pues, es lo mismo que podemos hacer. Lo mínimo es, bueno, aquí hablamos, gente. Un saludo para la mamá de Damián. Un saludo para toda la tribu afición. Hoy nos fue la chingada, pero... Un saludo para Chonito, que anda allá en Nayarit, que no pudo venir hoy, se fue a la primera de la abuela. Un abrazo ahí, abuela, un abrazo. Que Dios la bendiga y le den muchos años más. Dos metros punto tres centímetros. Y ya nos metemos por ahí, no pudo venir, cabrón. Nos lanzamos para allá, el 15 millón. Tres punto cuatro pies. La verdad, un saludo para toda la gente que nos ve. Muchas gracias. Fíjense, sigan compartiendo, sigan viéndonos. Queremos que les guste este tipo de contenido. Las pendejadas que hacemos. Las pendejadas que decimos. Y aquí andamos, gente. Aquí andamos todas. Vamos a echar un refresquito. Y ya es. ¡Sí, mi sangre! ¡Sí, mi sangre! ¡Saludos! A ver, a ver. ¡Solita refuerzo, perro! ¡Mira nomás! Ocupamos refuerzos, por favor. Dios tono, ocupamos refuerzos. ¡Idas, idas! ¡Perdidas, perdidas! ¡Damián! ¡Locos! ¡Damián, estaban perdidas el domingo pasado! Sí, güey, andamos perdidas, perdidas. ¡Perdidas, secretario, perdido! ¡Ay, me desocupé rápido! ¡Eso es mi pedo, ya maté! ¡Eso es mi pedo, ya vámonos! ¡No, perro! ¡Eso no, no sé! ¡Eso ya no, güey! ¡Eso ya no! ¡Ya no, mi sangre! ¡Sangre! ¿Con un ocho lo hacemos o qué? ¡Está perra la manzanita! ¿Con un ocho lo hago? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Próximamente! ¡Los picadientes! ¡Los picadores! ¡Ah, oye, güey, sí deja el canal! ¡Sí, deja, eh! ¡No, bueno, va! ¡Mira, me puedo ver en el espejito! ¡En el espejito de la manzana, era nomás! ¡Ah, era para acá, es para acá! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Ah! ¡Qué herida! ¡Eso ya tiene tres! ¡Oye, no, tiburones! ¡Abram, a ver, voltea, güey! ¡Hasta guapo se vete, a ver, nomás! ¡HDTV reculero, mis señores! ¡Pero bueno, sí! ¡Sí, güey, sí, güey! ¡Ego web P30 comparado! ¡A verlo, pues! ¡Nuevo! ¡Este paquete está en el asiento! ¡Nuevo usted ha quedado! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero dejaron con carga! ¡Ajá! ¡Casi nada! ¡Ocupamos refuerzos! ¡Estamos en todas las perdidas! ¡Se conoce los García! ¡Se conoce los García!